88.1 FM, Punta del Este. Rápido lo hicieron para Kevin Méndez, que se apure y entrega mal, corta el Mono Pereira. Sacaba, pero ya aparece Ramos para quedarse con el Eferico, tocando para Coelho. Coelho con Rodríguez y Rodríguez cambiando para la aparición en la zona media, el terreno de juego allí con Cristóforo. Este más atrás para Coelho. Coelho tiene la pelota otra vez con Ramos. Juan Manuel Ramos tiene la pelota, toca otra vez atrás. Otra vez Peñarol tocando en el fondo, tratando de abrir el fondo de River. Vino para Menoce, Menoce que entrega para la Quintana. Se desdobla a Milán, centro al área. A Kevin que domina, la sacan a media. Complementa, insiste, Peñarol, disparo al arco. ¡Gol! Peñarol, Rodríguez, Rodríguez, Sebastián Rodríguez. Sacó el misil y una pelota rebotada. Y apareció Sebastián Rodríguez, el cabecita Rodríguez. Para meter un fusil abajo contra el caño derecho del arquero Correa que se estiró. Pero no pudo sacarla. En el amanecer del partido, dos minutos y medio. Sebastián Rodríguez dice que gana Peñarol en el campeón del siglo. ¡Gol! Una jugada delbanada del sector derecho. La Quintana que muy bien de primera intención se la toca a Pedro Milán que tira un centro que rechaza mal la defensa de River Plate. Y muy bien agarró el rebote. Sebastián Rodríguez la paró. Y con un portentísimo remate hacia el palo derecho de Fabricio Correa. Vence su defensa. Peñarol gana 1 a 0 en el campeón del siglo. Y un bálsamo de tranquilidad para los dirigidos por Alfredo Arias. Fútbol 88.1 FM Punta del Este.